Y bueno, tenemos en entrevista, y ya estamos con él en los estudios de Cochabamba, al Dr. Jason Aousa, presidente de la Confederación de Médicos de Bolivia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gabriela, le saluda desde La Paz. Muy buenas noches. Gabriela, es un gusto estar en tu prestigioso programa y mediante tu canal poder dirigirnos a toda la población boliviana. Doctor, le hago la misma consulta. ¿Es este nuestro escenario? El trabajar en un tema del Sistema Único de Salud y algunos sectores de la dirigencia del Colegio Médico no los vemos participando. Y de hecho, hasta se ha observado la participación suya dentro de todo este escenario. ¿Qué me puede decir al respecto? Nos preocupa de sobremanera el hecho de que instancias que meses antes en un paro estaban manifestando, el hecho de que se tiene que incrementar el presupuesto en salud, que la salud tiene que ser gratuita para el pueblo boliviano, que estamos luchando por la salud del pueblo boliviano a la hora de la hora, en la construcción de un sistema de salud, tal como lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Un sistema único de salud, un sistema universal de salud, un sistema gratuito de salud, un sistema integral de salud, un sistema público de salud y que sea sostenible en el tiempo. Esto ha sido el producto de intensos debates que se han dado en cada uno de los encuentros departamentales por la salud y por la vida y han confluido en el encuentro nacional. Han habido observaciones a estos encuentros manifestando que ha sido una reunión de amigos sin el aporte técnico. Nosotros como Confederación Médica de Bolivia le decimos de frente al colegio médico que no ha sido una reunión solamente de amigos, ha sido una reunión en la que ha habido amplio debate técnico y en la que hemos debatido y hemos discutido bastante para establecer los pilares de lo que va a ser nuestro nuevo sistema de salud. Sabemos que se ha avanzado mucho, sin embargo hay deficiencias en la estructura legal, en la estructura misma del sistema único de salud que no permiten hacer más avances. Es necesario por este motivo refundar la salud, pero refundar la salud no solamente conceptuándola como un servicio, sino conceptualizándola como un derecho, un derecho humano fundamental para todo el pueblo boliviano. Doctor, evidentemente es importante empezar a tomar en cuenta, lo decía muy bien, la participación y que esto se entienda como una necesidad, como una prioridad del sistema único de salud. Hoy, por ejemplo, veíamos un encuentro, misas técnicas para ver ya sea la parte ambulatoria, la internación, todo lo que va a significar de manera gratuita ya con la implementación el siguiente año. Bueno, ¿considera que existe esa predisposición en algunos sectores? ¿Qué va a ser importante la parte técnica, logística para poder arrancar y que sea viable, pues, el 2019, un sistema único de salud para nuestro país, para Bolivia? Es importantísimo el sustento técnico que nosotros le demos a las demandas del pueblo boliviano trasuntado mediante sus organizaciones sociales. Es para nosotros, ya no es correcto el hecho de construir un sistema de salud, de construir políticas de salud entre 3, 4 expertos, 5, 10 expertos, 20 expertos, póngale, encerrados en 4 paredes que no conocen el contexto, la realidad de la salud del pueblo boliviano. Nosotros, para construir un sistema de salud adecuado a nuestro pueblo, tenemos que escuchar a nuestro pueblo, tenemos que escuchar sus demandas, tenemos que saber qué expectativas tiene la población boliviana en cuanto a la salud que se quiere brindar a partir del 2019. Es en este sentido que no podemos decir que el sistema de salud solamente tiene que ser construido por médicos o por enfermeros o por profesionales de salud. Todos los profesionales deben intervenir en esta situación, ya que el constructo de la salud y la salud como tal es multifactorial. Nos preocupa a nosotros el hecho de que, por no estar de acuerdo con la implementación de un sistema de salud universal, público, sob pretexto de que no se tiene la infraestructura necesaria, la cantidad de ítems, nos preocupa realmente. ¿Cómo le explicamos esta situación al pueblo boliviano que no tiene un seguro? ¿Cómo le explicamos esto al dirigente, al gremial, al campesino que no tiene un seguro en este momento, que tiene que esperar un año más, dos años más, tres años más? Me parece que la idea de iniciar, la decisión política de iniciar con un sistema de salud universal y gratuito es una idea que lejos de ponerle óbices, lejos de ponerle trabas, tenemos que apoyarla. En ese sentido es que la Confederación Médica de Bolivia va a dar el sustento técnico a todas las iniciativas que tengan por objetivo constituir la salud como un derecho. Doctor, quiero agradecerle por estos minutos que nos acompaña y nosotros como medio hemos estado siguiendo todo lo que ha significado y lo que va a significar además, porque todavía el trabajo continúa, en lo que se refiere al sistema único de salud. Nos decía nuestro anterior invitado hace instantes, son 8 millones de personas que no se benefician con ello y sí es importante que los municipios, las gobernaciones, todos los entes trabajen con ese objetivo. ¿Para qué? Para contar con un verdadero sistema único de salud en el país. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, siempre bienvenido. Gabriel, al agradecido soy yo y quiero no perder la oportunidad de dirigirme al pueblo boliviano para decirle que esta lucha para constituir la salud como un derecho no es una lucha de un determinado gremio o de un partido político o de un partido de gobierno, no. Es la lucha del pueblo boliviano. Estamos jugándonos la posibilidad de que a partir del 1 de enero del 2019 se inicie progresivamente con un sistema de salud universal, gratuito, integral y público. Y eso depende también del pueblo boliviano. Gracias doctor, muchas gracias, buenas noches.